Para ustedes que nos están esperando y nos dicen, volvé, aquí estamos. Vuelve Gallery Nights TV. Todos los domingos, lo mejor del arte contemporáneo argentino. ¿Dónde? En A24. Soy Fernando Entín y voy a estar a cargo de este programa. Media Hora de Arte. Los espero todos los domingos por A24 para decirles una vez más que hay más Gallery Nights TV.